Este lunes, Confidencial publicó un amplio reportaje firmado por mi colega Anahil Maravilches que presenta una radiografía de la violencia en Managua, una ciudad donde hay fácil acceso a armas y las víctimas denuncian ineficiencia y doble rasero del sistema judicial. Para hablar de este fenómeno nos acompaña la directora ejecutiva del IEP, Elvira Cuadra, y Marisela Urbina Rosales, hermana de José Gregorio Urbina, muerto en una ruta del transporte público de Managua por robarle un celular. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Marisela Elvira. Marisela, cuéntenos la historia de su hermano. Él iba, él había salido de casa hacia el trabajo. ¿Cómo fue el asalto? Él no tenía mucho de haber salido de su trabajo. Él llegó a la casa como de costumbre todos los fines de semana a cambiarse de ropa para él salir a cobrar su dinero que él semanal él salía cada fin de semana, su dinero del trabajo de la semana. Y él nos dijo este de que él iba a cobrar su dinero por el sector del IVAN. Y él se fue, él salió de la casa apurado porque él iba deprisa porque ya era demasiado noche. Y él dijo, yo regreso. Nosotros nunca nos esperamos esta tragedia porque nosotros estábamos trabajando y ya en la noche mi mamá andaba en una campaña y la verdad nadie esperaba esa noticia. Nosotros no pudimos ver por los noticieros, no nos dimos cuenta de que había pasado ese suceso. Nosotros nunca esperamos eso, pero cuando mi mamá llegó a casa, ella se dio cuenta de que eso había sucedido y nadie nos quería decir nada. Hasta que unos vecinos pues nos dijeron de que a él lo habían matado en la ruta 102. ¿Cómo fue? ¿Se le acercó un asaltante? ¿Lo amenazó? ¿Qué saben ustedes del recuento, del hecho? Allí iba uno vecino en el mismo bus que él iba y él nos dijo de que fue que se subieron dos sujetos al bus a asaltar. Él venía sentado, él venía hablando por su celular porque siempre tenían costumbre de llamarlo por su trabajo, de que él viajaba hasta los departamentos y él iba con su celular hablando por teléfono y sin imaginarse de que él este, iban asaltando en la unidad de transporte y cuando todo mundo se dio cuenta de que iban asaltando, él no se levantó del asiento, él no cortó la llamada y vino él este, a él lo encañonaron, le pusieron el arma y le dijeron de que le diera el celular y él le había dicho de que no, que trabajara pues para que a él también le costara, a como a él le costaba porque trabajaba mucho y este, fue cuando detonaron el arma por primera vez, no le dieron a él, dieron al fondo del bus y todos ellos gritaban, todos ellos decían que gritaban para poder bajar de la unidad y el busero del temor, del miedo porque ya él ya lo habían amenazado, él no abría las puertas del bus. Cuando él escucha el primer disparo, él abre la puerta inmediatamente, todos los pasajeros salen, ellos escuchan el segundo disparo y nunca esperaron de que tal vez a él le hubiesen dado, que fue el primer balazo que a él le dieron en la pierna. El tercero fue cuando se lo detonaron, que fue el que se le alojó entre el pulmón y el corazón y este, dos muchachos jóvenes, yo hablé con uno de ellos, ellos me dijeron de que ellos se subieron a la unidad a quererlo auxiliar, ellos lo bajaron, aunque había una señora que se lo impedía junto con otra muchacha de ahí del sector del Iván que deambulaba por las calles, ella les ayudó por, les ayudó a bajarlo. ¿Su hermano murió en la unidad de transporte o en el hospital? ¿Hubo tiempo de trasladarlo al hospital? No, 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 a mi hermano a él lo bajaron de la unidad, uno de los muchachos le brindó los primeros auxilios pensando de que tal vez podía hacer algo, más sin embargo el muchacho me dijo que en sus brazos expiró y ellos lo quisieron mandar en una unidad de transporte colectivo para ver si podía llegar y podían hacer algo por él. El reportaje que publica Confidencial el lunes firmado por Anahel Maravilche se cuentan tres historias que coinciden en el hecho, es decir, estamos hablando de tres personas incluyendo un menor de edad que fueron asaltados en distintos puntos de la capital pero bajo la coincidencia de que el asalto incluía un robo a mano armada y disparo, es decir, dos personas murieron y el niño quedó muy delicado de salud. ¿Cuál es la radiografía que ustedes hacen en el IEF de la situación de la violencia en la capital? Bueno, pues el análisis que nosotros hacemos es básicamente a partir de estadísticas, una de las fuentes principales son las estadísticas de las denuncias que recibe la Policía Nacional y que las últimas a las que hemos tenido acceso, igual que el resto del público, es el anuario del 2013, no tenemos otro dato. Sabemos por las declaraciones públicas de que ese indicador que es uno de los más reconocidos a nivel mundial como la tasa de homicidios de cada país por cada 100.000 habitantes, en Nicaragua aparece como un indicador que se viene reduciendo y según lo que escuchamos en las últimas declaraciones públicas estamos en 8.7. Eso quiere decir que se ha reducido la cantidad de homicidios por cada 100.000 personas en este país. Entonces, hay una contradicción entre los datos oficiales y la percepción o el temor que las personas tienen en relación a hechos de violencia como el que estábamos escuchando hace un momento porque, por el contrario, en la encuesta de percepciones sobre seguridad que el IEF realiza cada año desde hace 7 años, la tendencia que vemos desde el 2010 hasta el 2014 es que el temor a los asaltos con armas de fuego se ha incrementado durante los últimos años y la percepción sobre el incremento de los homicidios también se ha incrementado significativamente entre el 2012 y el 2014 y, por ejemplo, en relación a los homicidios subió del 2.0% hasta el 30%, es decir, sí es un salto importante y significativo. Ustedes registran en el Observatorio de Violencia, según los datos que nosotros presentamos en el reportaje de Confidencial que en el 2013 hubo 95 casos de homicidios contra hombres y 4 casos contra mujeres. Estamos hablando de casi 100 homicidios. ¿Esto en términos de historial en Nicaragua es algo normal o se han incrementado? Bueno, el comportamiento de los delitos o de los hechos de violencia en el país muestra una tendencia general que es prácticamente una tendencia mundial a incrementarse. Las estadísticas de la policía, las estadísticas globales nos dicen que se han reducido la cantidad de delitos durante los últimos años hasta el 2013. No conocemos los datos del 2014, ¿verdad? Como decía al inicio, lo que sí te puedo decir es que durante los últimos dos años estamos viendo un incremento en la hazaña, la crueldad y el nivel de violencia de cierto tipo de delito, como el caso de los homicidios, como el caso de los asaltos, que se habla de mayor presencia de armas de fuego en los asaltos y que aparece marcado en la percepción de temor de las personas. ¿Qué fenómeno o cómo se puede explicar este fenómeno del hecho de que haya una mayor denuncia en casos de asaltos con armas de fuego? Bueno, el número de denuncias depende de dos cosas. Uno, o que están ocurriendo más casos. O dos, que las personas tienen más confianza en la institución y por eso se acercan a poner más denuncias. En el caso de los delitos más graves, como por ejemplo los homicidios, los asaltos con armas de fuego, pues si se incrementan las denuncias, generalmente esto tiene que ver con que se incrementan el número de los casos. Y yo quisiera mencionar ahí que últimamente se ha insistido mucho de parte de distintos organismos de sociedad civil, sobre todo los que trabajan con poblaciones en riesgo, jóvenes en riesgo, etcétera, sobre el incremento de la presencia de armas de fuego en los barrios y en ciertos lugares del país en Nicaragua. Entonces, el temor a los robos a las casas y a los comercios y el temor a los asaltos con armas de fuego están más marcados en dos lugares en Nicaragua, en Managua y en las poblaciones de la costa del Caribe. Luego podríamos hablar más adelante en el programa de ciertos fenómenos que pueden estar vinculados a esto, como se ha denunciado también en el reportaje que es el fenómeno del narcotráfico. Pero Maricela, ¿ustedes después de ocurrido el hecho, el asalto contra su hermano, interpusieron una denuncia en la Policía Nacional? Claro que sí, lo pusimos en el Distrito 7. Nosotros, después del hecho, nosotros nos dirigimos hasta la Estación 7 a interponer la formal denuncia. ¿Cuál fue la respuesta que tuvieron? ¿Se inició una investigación del caso? Se inició la investigación del caso. Nos informaron desde un principio hasta el final que a ellos los capturan, pero más sin embargo, nosotros no hemos visto que se hizo nada. Nosotros miramos este caso impune, lo dejaron así. El mal procedimiento que se vio en los juzgados, en la audiencia, en los juicios, porque nosotros nunca fuimos notificados de los juzgados. Es decir, la policía sí capturó a los presuntos culpables del asalto y la muerte de su hermano. ¿Ustedes pudieron asistir a un juicio público? ¿Hubo un proceso judicial en contra de ellos? Nosotros pudimos asistir porque nosotros íbamos hasta los juzgados a preguntar. Íbamos a preguntar semanal y íbamos a preguntar siempre hasta que nos dieron una fecha que nosotros, la última vez que nosotros anduimos, fue por primera vez el 26 de octubre y el 2 de diciembre que ya dictaron sentencia de libertad para ellos. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos porque ustedes han denunciado y denunciaron públicamente en este reportaje un doble rasero del sistema judicial. Cuando regresemos del corte comercial, ahondamos más en el caso. Dicela, antes del corte comercial usted mencionaba o había denunciado que el proceso para esclarecer la muerte por un asalto de parte de su hermano fue viciado. Explíquenos qué fue lo que pasó. Nosotros ya antes de llegar al 2 de diciembre para el juicio de que iban a dictar sentencia, la fiscalía a nosotros nos dio las direcciones de todos los testigos que teníamos que ir nosotros personalmente a buscar a todititos los testigos y nosotros nos movilizamos, mi cuñada y yo nos movilizamos hasta Ticuantepe, en todos lados nosotros anduvimos poniendo nuestras vidas en peligro buscando los testigos para que se presentaran. Y más sin embargo, cada vez que llegábamos a la casa de los testigos ya nos decían de que el papá del culpable había llegado hasta la casa a visitarlos, a pedirles y a rogarles llorando de que retiraran denuncias, de que no se presentaran a testificar en los juzgados y la verdad hubieron muchas personas de que no se presentaron, muchos testigos de que no se presentaron, pero sí uno de los testigos clave de que les vio el rostro, los vio y los reconoció que eran ellos, era el bucero de la unidad y él se presentó y testificó y delante de ellos, aún recibiendo sentencia y amenazas de muerte por parte de ellos, él se presentó y dio su cara y él los reconoció y dijo plenamente de que sí eran ellos, de que habían cometido el asalto y el homicidio y de que a él ya también lo habían sentenciado, de que si él se presentaba a testificar, a él lo iban a mandar a matar. Es decir, no hubo una garantía de protección de testigos para que pudieran formar parte del proceso judicial. No, no hubo ninguna, la verdad es que no hubo ninguna y por parte de la fiscalía nosotros ni tuvimos apoyo. Ustedes han interpuesto una denuncia ante el CENIT, ¿hay un seguimiento a este caso? Sí, nosotros lo interpusimos porque la verdad nosotros queremos que se haga justicia, porque en la fiscalía lo único que nos decían era antes del juicio no se preocupen, ellos no van a salir libres, ellos son culpables y más sin embargo nosotros apoyo no tuvimos, porque la verdad es que el acusado tuvo todo el derecho de hablar, más sin embargo a mi cuñada le negaron la palabra. ¿Las personas que asaltaron y mataron a su hermano siguen libres? Ellos están libres desde el 2 de diciembre, a ellos les dieron su carta de libertad, giró la orden el juez y ellos disfrutan de plena libertad. ¿Y ustedes temen algún tipo de represalia por hacer estas denuncias públicas? Sí, la verdad sí, porque antes de terminar el juicio en una audiencia anterior, él nos había amenazado diciendo de que van a ver malditas, me las van a pagar, porque si yo salgo o donde esté yo les voy a mandar a hacer daño. ¿Han solicitado protección de las autoridades? Sí, pero la verdad no la tenemos, nosotros hemos sentido temor porque nosotros tenemos niños en la casa, las dos niñas de mi hermano y una niña que yo tengo más que todo por ella, nosotros sentimos temor y mi mamá pues que ella hacía sus ventas, salía a la calle y ahora pues casi no sale a la calle por el mismo temor de que ella siente y la verdad casi nadie sale de la casa, solo permanecemos ahí porque no tenemos protección de nada. Mira, ¿cuál es el análisis que ustedes han hecho del sistema judicial? ¿Cómo está la cantidad de casos que llegan y los casos que se resuelven? Bueno, me gustaría comenzar diciendo de que la seguridad, la percepción de seguridad, cuando hablamos del tema generalmente pensamos en la policía, pero hay un grupo de instituciones que están vinculadas con la construcción de esa percepción de seguridad. La administración de justicia es una de las instituciones más importantes vinculadas con el trabajo de la policía. Entonces cuando el trabajo de la policía es efectivo, pero no lo es el de la administración de justicia, entonces ahí lo que prevalece en el ciudadano o la ciudadana es la inseguridad y el temor, como en el caso que acabamos de ver. El seguimiento que nosotros le hemos dado a este tema de las estadísticas es que de las denuncias que se reciben en la policía, solamente un tercio o menos entran a los tribunales de administración de justicia, entran al sistema de justicia penal. Estamos hablando que en el año 2010 de 161.700 casos entraron 55.000, en el 2011 de 150.000 entraron 60.000 y en el 2012, que es el último dato disponible, de 136.000 entraron 59.000, no entra más, es prácticamente un tercio. Ahora, de los que entran se resuelve un tercio de los que entran. Entonces, perdón, un poco más de la mitad. Entonces, si en el 2010 entraron 55.000, se resolvieron 30.000. Si en el 2011 entraron 60.000 y se resolvieron 35.000. Y en el 2012 entraron 59.000 y se resolvieron 34.000. Los demás quedan pendientes porque puede que sean procesos de más largo plazo, etcétera, etcétera. Pero eso lo que te muestra es la gran brecha que hay entre la cantidad de personas que llegan hasta la policía y luego lo que es resuelto a través de los tribunales de justicia. En la encuesta de percepciones que nosotros hacemos, a las personas que nos dicen por qué no acuden a poner la denuncia, las razones más importantes que nos dan es que, uno, porque el sistema no es eficiente, porque no sirve para nada, porque solamente es para las estadísticas o porque el delito es de poca gravedad. Sin embargo, en el discurso oficial, tanto del comandante Nero Ortega, autonombrado jefe supremo de la Policía Nacional y de la Primera Comisionada Vinta Granera, es que el sistema funciona y funciona muy bien. Y ponen como muestra el hecho de que Nicaragua no tiene los índices de violencia del Triángulo Norte, en Centroamérica, de Guatemala, Honduras y El Salvador. Bueno, la verdad es que no se puede atribuir esa condición o esa diferencia de las condiciones de seguridad en Nicaragua solamente a la acción de unas instituciones. Hay un, digamos, un funcionamiento y unas tareas que las instituciones cumplen bien, particularmente la policía, que generalmente sale bastante bien evaluada en las encuestas de opinión, aunque hay valoraciones críticas de parte de los ciudadanos en alguna área, pero la verdad es que también tiene que ver con cómo cambia la, digamos, la cultura de la gente. Puede decir, la vocación de paz de la gente y en ese caso en Nicaragua la gente tiene básicamente una vocación de paz. Eso hace una diferencia significativa porque, bueno, a inicios de la década del 2000, cuando a mí me tocó que hacer los primeros estudios sobre armas de fuego en Nicaragua, pues proporcionalmente en Nicaragua puede haber tantas armas de fuego como podrían haber en El Salvador, o en Guatemala o en Honduras, pero efectivamente la presencia de armas de fuego en aquel momento en el total de los delitos del país tenía mucho menos peso que en esos otros países. Sin embargo, no nos podemos quedar nada más con la fama o con la idea de que seguimos siendo el más seguro de Centroamérica. El delito, la criminalidad cambia, cambia constantemente y lo que sucede en el resto de la región centroamericana de alguna manera siempre nos afecta a nosotros. Y en ese sentido, ¿qué papel puede jugar el narcotráfico, el avance del narcotráfico en la región, el aumento de los casos denunciados de captura en el Caribe y en el resto del país, y también la violencia política? Bueno, aquí hay que decir que el escenario de la seguridad en Nicaragua tiene tres grandes retos. Uno tiene que ver con la delincuencia y la criminalidad común, que está vinculada con asalto, robo, homicidio, el avigiatto, ese tipo de cosas que... Es la delincuencia y la criminalidad de todos los días. Esa, como dije, tiene una tendencia creciente, no solo en Nicaragua, sino en el resto del mundo. Hay variaciones con los años, puede ser que un año disminuya, pero luego generalmente lleva tendencia al crecimiento. El segundo gran reto tiene que ver con crimen organizado, no solo narcotráfico, sino crimen organizado. En Centroamérica se habla mucho en general de que esta violencia está relacionada directamente con el narcotráfico. No hay estudios a fondo que nos aseguren eso, pero es algo que tampoco podemos descartar porque efectivamente los grupos de crimen organizado actúan en esta región, y no solo en relación al narcotráfico, sino, por ejemplo, trata de personas y el tráfico ilícito de las armas de fuego. Y el tercer reto tiene que ver con la violencia social o la violencia política, porque retan mucho y cuestionan mucho, primero, la actuación de las instituciones públicas, y segundo, tienen un efecto directo sobre la percepción de seguridad de los ciudadanos. Marisela, si usted pudiera tener enfrente a las autoridades del sistema judicial, a las autoridades de la policía, ¿qué le pediría? ¿Qué usted le está pidiendo al sistema judicial en Nicaragua? Que revisen el caso y que el caso de mi hermano no quede impune, porque la verdad no fue ningún delincuente, pero ni a un delincuente tampoco se puede dejar un caso impune, por más que le pase algo. Siempre lo investigan. Y a mí me gustaría que el caso de mi hermano no quedara impune, y yo les pidiera a ellos de que por favor revisaran el caso para que la muerte de él no quede impune. Nosotros queremos justicia porque él dejó dos niñas cuerpanas. Marisela, Elvira, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Esa es la realidad de una ciudad donde los asaltos se han tornado violentos y es la obligación de las autoridades dar respuesta a las víctimas en su lucha por lograr justicia y además garantizar la seguridad de los ciudadanos. ¡Suscríbete al canal!